Bien, pues continúo con más dibujos Y esta vez vamos a remontarnos a 1973 Con una serie que no muchos conocen Solamente la gente ya mayor Como sus papás o abuelos Porque después de terminar a las Monster High Seguimos con una niñita de los años 70 No sé ni cómo se llama Tengo la imagen y vamos a ver Tengo la imagen y vamos a ver Y ahora hago un anime De esta chica Algo de mágica Yeah Chau 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 ¡Gracias!